Seguir disfrutando de este día, como se los dije. Yo a continuación voy a tener otro rosario. Estamos esperando que lleguen las personas para comenzar a realizarlo. Y muchísimas gracias por su atención a esta cita con nuestra moririta de Pepella. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo enorme a todos ustedes, a todas sus familias. Y que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva, que viva por siempre en nuestros corazones. Y en nuestras casas, y en nuestros hogares. Que siempre ella esté presente. Siempre. Bendito sea Dios. Un abrazo muy grande. Gracias Betty. Y así nos despedimos de esta transmisión de MagicLatinosVegas.org La Otra Cara de Sin City desde Las Vegas, Nevada. Para el mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.